Por tu forma de perdonar, sin volver jamás a recordar Por tu forma de comprender, cuando todo me ha salido mal Por tu forma de consolar, cuando el destino me ha vuelto a fallar Por tu forma de hacerme reír, cuando tengo ganas de llorar Porque quiero aprender de ti, hasta la forma de decir te amo Te amo, porque me siento crecer cada día, cuando estoy a tu lado Por tu forma de sonreír, cuando digo te amo Porque después de ti la vida se acaba, porque sin ti yo no soy nada Te amo, porque me siento crecer cada día, cuando estoy a tu lado Por tu forma de sonreír, cuando digo te amo Porque llegaste como llegó el milagro, y tu vida la pusiste en mis manos Por eso te amo Te amo Porque me siento crecer cada día, cuando estoy a tu lado Por tu forma de sonreír, cuando digo te amo Porque después de ti la vida se acaba, porque sin ti yo no soy nada Te amo Porque me siento crecer cada día, cuando estoy a tu lado Por tu forma de sonreír, cuando digo te amo Porque llegaste como llegó el milagro, y tu vida la pusiste en mis manos Por eso te amo